¿Por qué ahora sí es posible? Y yo quiero decirlo de manera categórica, como lo siento, como gobernador, pero fundamentalmente como yucateco y con un gran orgullo como mexicano. Y ahora, y lo digo con un gran orgullo y con una gran emoción, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que prevalece es cómo sí hacer las obras y las acciones que necesita el pueblo. Este año, inclusive, esta obra no tenía recursos presupuestales asignados en el presupuesto de egresos para el 2014. Y sin embargo, hoy esta obra ya se está realizando, porque nuestro gobierno federal tuvo la gran capacidad de articular los esfuerzos, las voluntades del gobierno del Estado, del gobierno municipal, de todas las instancias medioambientales, la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab, las carreteras Zacacosechas, la modernización del periférico de Mérida. Por mencionar algunos, tienen el objetivo de impactar en la competitividad industrial, agrícola y comercial. Es decir, la infraestructura fortalece la productividad y, en consecuencia, también la competitividad de toda nuestra región. Estamos decididos a incrementar el comercio internacional, a atraer inversiones extranjeras, a posicionar a Yucatán como un espacio para el desarrollo industrial y de servicios especializados para la industria petrolera. Tres, se da el banderazo de inicio de los trabajos de construcción del distribuidor vial de acceso a este puerto progreso. Una obra alieja que es el sueño de los progreseños de los yucatecos. Un saludo a todos los integrantes del Ayuntamiento, del CBC, el compromiso de que en este mismo año, talmente como yucateco y con un gran orgullo como mexicano, que hay un formidador general de centros SCT y representante personal, el gran compromiso de nuestro presidente de la República y de nuestro gobierno general. No tenía recursos presupuestales asignados en el presupuesto de ingresos. El día anteriormente, ¿no? Había obras que se cañaban y que tardaban 10. La corte y los presiona el señor delegado aquí de Yucatán. La corte y los presiona el señor delegado aquí de Yucatán. Vamos a ver. Por el inicio de esta obra y seguramente. 13. Ahí tiene los dos 13. Estamos bien. Vamos a ver. El puerto del progreso a nuestro señor gobernador El puerto del progreso a nuestro señor gobernador El puerto del progreso a nuestro gobernador Constitucional de Yucatán, el licenciado